La histórica Plaza de Bolívar fue tomada por una ola de meditación. Cerca de 3.000 personas se reunieron el sábado en Bogotá para participar de la jornada de meditación por la paz en Colombia. Un evento mundial con convocatoria en otras 150 ciudades del planeta. Sonrisa de hipopótamo enamorado. Los organizadores locales aseguraron que el objetivo es transformar la agresión y la violencia en sentimientos de compasión, amor y solidaridad. Además, buscan promover en la comunidad un sentido de pertenencia, responsabilidad y cuidado por la humanidad entera, aunque esta vez especialmente por Colombia. Hace seis décadas que este país sudamericano padece un conflicto interno que enfrenta a las fuerzas del Estado, guerrillas izquierdistas y grupos armados de derecha. Un conflicto que ya ha dejado más de 220.000 muertos y cuatro millones y medio de desplazados. La colorida jornada en Bogotá proponía, además, diversidad de creencias y religiones. Un pastor evangélico, un monje, un indígena y un sacerdote realizaron una serie de oraciones con un objetivo común, la paz.